Esta obra tiene 3.540 funcionarios trabajando actualmente, pero es una más de la gran cantidad de obras que estamos ejecutando. El empleo de la construcción no ha dejado de subir desde su momento más bajo, en julio-agosto del año pasado, donde se habían perdido 280.000 puestos de trabajo. El empleo de la construcción ha seguido creciendo todos los trimestres. En el último trimestre continuó su crecimiento y actualmente ya tenemos el 80% de las personas de la construcción que habían perdido su trabajo ya lo han recuperado. El empleo en la construcción es solamente 7% menor que antes de que se iniciara la pandemia. ¿Cómo se ha logrado esto? Teniendo claro que la salud es lo más importante y es la base. Todas estas obras están con un protocolo sanitario muy estricto. Y lo segundo, el enorme plan de inversión pública que estamos implementando, el más grande en la historia del país.